Muy buenas compañeros, ¿cómo estáis? Aquí ComprimasterGamer En un nuevo episodio de Counter Strike No lo sabéis, y hoy vamos a abrir unas cuantas Cajas del Counter Te dije que ha sido el tío Bueno, estoy aquí Con unos amigos que están Amigo con miedo, no, gracias Estoy con Kevin y con Raúl Que bueno, este vídeo lo estaréis viendo Antes y bueno Hemos grabado un vídeo Haciendo un reto Pero ya lo veréis cuando lo suba Ya, callad por favor Y bueno, hoy vamos a abrir unas cuantas Cajas del Counter, no me ha dado para más Tengo lo que sería Tres cajas Gamma 2 Cuatro cajas Llaves de Gamma Croma 2 Y una de la caja de Operación Wheel Que vamos a ver lo que nos va a tocar Primero vamos a ver Bueno, ¿cuál queréis saber? ¿Las Gammas? Las Cromas o la... Esta llave negra me ha gustado mucho ¿La Gamma? Como se llame Pues vamos a abrir la Gamma Tenemos cuatro, pero no me ha llegado para cuatro Como que vamos a abrir solo tres Tres, dos, uno Vale, primera arma de hoy en día Y es... Y... así sigue, sigue, sigue Vale, prefiero tener Una, eh, y prefiero tener esa La Turbina Pues no está mal, está chula, eh Está chula, eh Puedes hablar Está buena, está correcta Está buena, está correcta Bueno, no creo que me toque ningún cuchillo Ninguna roja Pero esperemos que me toque Si quiero alguna Por favor que sea el Neo o el cuchillo No sé, esperemos Vamos a ver, siguiente Siguiente caja, a ver Y es un... Bueno, un B90 que no tenía... Meeee Bueno, eh... Esta arma, por lo menos Esta arma, por lo menos Ya puedo tener una skin No tener skin de esa Como que vamos a ver Siguiente La última Gamma Del día de hoy Y vamos a ver que nos toca A ver, vamos... Soy yo o aquí falta una... Una webcam para grabar Eh, no, eh... Yo no uso webcam, vale Y una Fai Seven Bueno, bueno... He podido haber tocado algo Podría haber sido mejor Podría haber sido mejor Podría haber sido mejor Bueno, pues vamos a ir con las cajas... Croma Mejor, ¿no? Vamos a ir con las cajas... Vale, vale La te quedo Vale Vale, nos puede tocar una hiper bestia O una Mac10 Bueno... Me refiero a un cuchillo A ver si por favor toca algo O sea, Mac10 está muy chula, eh Si, Mac10 está muy chula ¡Ah, pero es una roja! ¡Ah, pues es una roja! No sé, en el vídeo no sé si lo habréis visto Eh... ¡Muéveme! ¡Vale! Eh... Eh... Vale... Un gusano, mira Un gusano Un gusano Bueno, eh... Se nos muere Se nos muere en directo Se nos muere en directo Bebe, 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 bebe Pero si no queda ¡Está igual! ¡Es algo de agua! Bueno... Bueno, no está mal una... Luego la veremos todas a ver cómo está Está buena ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos con la siguiente! Espero que nos toque una, tío ¡Una buena! ¡Una buena! ¡Ah, muy buena! Pero no sé por qué se ve como lag ahí Dos Star Tacks han pasado La habéis visto, ¿no? Sí, 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 sí Bueno, una AK-47 Cuerpo de Elite Prefiero la que tengo ahora Que es la de... La línea roja Luego la veremos, a ver Vamos a ir con la siguiente caja Caja Croma 2 A ver que nos toca Y vamos allá Vale, ha salido... Ha salido... No sé, creo que ha salido la Jalil Que ya la tengo ¡Bueno! Una... Una moradita Una moradita Está bien Se ha empezado un moco ¡Uhh! Grand Prix Grand Prix Que... Bueno, si nadie recuerda el Grand Prix Era un programa de estos de... Que se hacía mucho aquí en España Que era de los toros Que hacían retos, ¿no? Con un toro y todo eso Sí, toro, estro, con locos Y por qué creemos que también me lo pegue a un gordo Donde... Deja eso, por favor De mirar la tele Que tengo que la tele encendida Porque estábamos hablando antes Y bueno... Vamos a ir con la última caja croma Del día de hoy Y... ¡Vamos allá! Vamos a ver que nos toca Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Y nos toca una MP7 ¡Que puta mierda! ¡Un mojón! ¡Un mojón! Que lleve para lanzar precusión Pues sí Y bueno, vamos a ir con la última llave del día de hoy Y eso sí Me da igual la que me toque de aquí Pero el cuchillo... ¡Ojalá! ¡Ojalá! Pero no, que le ojo Vamos allá, vamos allá A ver que nos toca Y... ¡Aaah! La PPP En fin Pues esto es lo que nos ha tocado Porque me aposté contra una... Me los aposté con un amigo Para... En una página web Que la... Claro... Lo que pongo al principio Pues ahí las puse Y bueno, las perdí No conseguí nada más Vale, vamos a reemplazar todo esto Y vamos a ver Me andan en el mercado de la comunidad A ver cuándo nos sale Yo soy de la comunidad ¿Pero es tonto o qué? Vale, 84 normal está... Está... Está casi nuevo y 84 pavos Casi nuevo y 84 pavos Yo he visto 0.84 No, eh... 0.84... Bueno, sí, 0.84 Vale, me he equivocado Vale, la siguiente es la Grand Prix Que vamos a ver cómo está Bueno, está... Algo desgastada No creo que esté a buen precio No creo que esté a buen precio Está buena, ¿no, Ruru? Está buena, está correcta Y está... Por unos 22... 23 céntimos Joder Sí, de todo lo que malo que está malo Bueno, la siguiente es la... Esta, la... La de los terroristas La... Con los terroristas Que está algo desgastada la turbina Vamos a ver cómo está en el mercado Esto se pone bien, por favor Ni los terroristas sacan dinero Ni los terroristas, sí Ni los terroristas, sí No es Dendimus Eh, 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 eh Cuidado, eh Cuidado con esta arma Que vale un montón Vale Luego ya, como os he dicho La AK Que me... Prefiero la otra No es probable Madre mía Estas están hechas mierda A ver si adivino 3 céntimos Ni... Creo que ni eso 5 Puede La rima está 100% 36 céntimos No, una puta mierda Aún vale más que la de la Vale, que... ¿Qué más nos ha faltado? Así está la Pepe Bizon Casi nuevo No, no, no está mal Casi... Casi nuevo No sé a cuánto estará La esta, la Pepe Bizon 3 céntimos Tío, uy, qué puta mierda 3 céntimos Pero casi nuevo 3 céntimos 3 céntimos 3 céntimos Esto, tío Pero por... ¿En serio? 3 céntimos Y llega hasta... 12 3 céntimos, tío Solo 3 céntimos Qué, pero... Solo falta aquí un rasgo Ahí en plan... Luego... Ahora vamos con la P90 Vamos a ver cómo está Está casi nuevo también Joder, nos ha tocado Si me ha votado, eh Este chico tiene unos... Y está a... 50 céntimos Bueno... Qué puta mierda Con 50 céntimos Tienes pa... Medio de... Medio de... Medio de... Y otra... Y otra casi nuevo, tío Casi nuevo todo, eh Luego... ¿Cuántas casi nuevo tenemos? La OEP ¿Qué más? Eh... La BB Bizon La... La Grim La Nucleo Acero ¿Y cómo está esto? Bastante desgastado Bueno... ¿Y esto? Solo hace una cosa Gabe Newell está tan arruinado Que ya no hacen ni las armas nuevas ¿Las dejan casi nuevas? ¿Las dejan casi nuevas? ¿Las dejan casi nuevas? ¿Las dejan casi nuevas? Y ya está Así que chabón, ya sabéis Más mandar dinero a Gabe Newell No vente a hacer negocio, tío Tampoco los vendes Mandar dinero a Gabe Newell A ver si hace armas nuevas Mandar... Volverle... Mandarle un tweet a... A... Gabe Newell diciendo Por favor... Armas casi... Armas nuevas No... No casi nuevas Recién fabricadas, por favor O... O... Por lo menos que no estén casi nuevas También... Y vamos a ir con la P90 Que la P90 está por... Uno... Siete... Uno... Siete... Siete... Pero Willy... ¿Esto qué es, compañero? Pero... Madre mía, Willy, compañero ¿Qué ha estado haciendo aquí? Pues bueno, nada Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Seguramente ya... Con unos amigos subiré una partida O... O querés que juguemos una partida mientras Bueno, llevamos... Llevamos ocho minutos Vamos a echarnos un... Para eso si quieres equipotar Y van a ser cobarde en eso Bueno, sí Esto es donde he estado viendo Mi... Mi habitación Ya es un setup Tiene que haber un vídeo Es un cabrón Desuscribido Ahí lo digo ¿Será cabrón? Por favor, no No, por favor, no No, no No, no Hacerme cazo Es muy buen tío Suscribidos Y compartid el vídeo Y es un porterazo Eso sí Bueno, sí En el vídeo explico que soy... Bueno, nosotros te jugamos... Para lo humano Y bueno, yo soy el portero Kevin es... Digamos... Lateral ¡Extremo! Y yo maquillo izquierdo ¿Eh? De hecho es que yo como contacto de WhatsApp Lo tengo social Es que loco Siempre me confundo con el lateral y... Lo tengo así Y es un porterazo Y ya está tío Yo tengo luego a la otra área con... Adrián por... Pero... Me... Haciendo... Waterbo... A ver, tengo... En mi puta... En mi puta vida... En mi puta vida... Estoy rodeado de Adrianes y Rubenes Te lo digo la verdad Tengo... Por menos 20 Adrianes En Steam Eso significa que los conoces... O que eres... Son adictos a algún caso No... Eso... Es que los conozco Son de... Está rodeado de Adrianes y Rubenes Literalmente... Ahí lo dejo Vale... Has apagado la luz Buenas noches... Con el culo la habéis apagado ¿Quién ha sido? ¿O qué más es? ¿Dónde está la luz? Está ahí atrás... Está ahí atrás... En la... ¿Qué te mata? O sea... ¡Rulo! ¡Tome! Mira... Justamente... Ahí... Por ahí... Por ahí... Entre la cama... ¿Puedes o qué? Madre mía... Por favor... Retraso mental... Cuidado... Ahí está... ¿Ya lo he pitao? Ay... 200... Madre mía... Es... Por ahí... Por ahí... Por ahí... Hacemos la distracción... No me vas a jugar... No me vas a jugar... No me vas a jugar... En cuanto hagamos el vídeo... Me habéis distraído, loco... Eso no vale... La gente... La gente... La gente... La gente... La gente... La gente... Venga... 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 Pero si esto no matan... Esto no matan ni a un pájaro... Es la peor arma de... De las... De los francotiradores... Esa la peor arma... Pues es más grande que él... Luego la... La... Es la... Es la mejor... Es... Es una de las tres bestias... Es una de esas armas... Es una de esas armas... Es una de esas armas... Es la que tiene... Es una OVP... La OVP que lleva él... Es a matar... No... No es para haceros a vosotros... Bueno... Si estáis... Si estáis oyendo el vídeo... No es para que... Vosotros... Si no sabéis jugar... No lo entendáis... Es para que... Por lo menos esto lo entiendan. Me suena a llamar indio antes. Es un bug. Me gusta pero no con lo cual. Me da un poco lag. Un poco, un poco. 166 de pin. Es un pinter. El wifi. Que me quita el wifi. Vamos a cogerlo, no se. Vamos a coger esta nueva arma. Bueno, no me ha agradado mucho. No me ha agradado mucho. Y bueno, vamos a ver. El de mi equipo lleva la skin de Eren. Lleva una skin de Eren. El de tu equipo me trae. Es un bot. No, no es un bot en realidad. Me quieres, me quieres. Para que te arrepiento la cabeza. La lógica de ese juego. Puedes pegarte tiros entre equipo. Puedes hacer el sandal, pero no quieres tirar. No, es el competitivo. No, es el competitivo. Pero por que me da la galil? Que aquí queda. Que a lo mejor es un shu. No, es un shu. No lo conozco. Se ha pesado que no quiero la galil. Me la quede. Picho. Lo siento. Mete, mete, que soy vasco. Que te meto yo, que soy vasco. Mira lo que hago con tu arma, eh. Ve el arma, ve el arma. Hola. La tiene él. Bueno, chavales. Estáis observando la partida más emocionante del millenio. Pero mira el pin loco. Loco, 555. Disparándole a una escopeta. Loco, que me quedo bugeado. Sí, con el pin que llevo. Míralo eso. Mira eso, mira eso. ¿Eh? Un minuto. Un minuto. ¡Hijo puta! Ya han hecho un juego. Ya han hecho un juego. ¿Qué? Estaba dentro y yo fuera. ¿Cómo? Pero el pin aquí... Madre mía, eh. Madre mía, ¿cómo es? Bueno, acabamos de observar... Bueno, acabamos de observar que el copio master es un hacker. Esa teletransporte. Tiene que estar seguro. No. 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 Te da la pincelación, todas las babycas se han visto. No.